Música Pensaré muy bien lo que diré El día que tenga que decir algo Pensaré profundamente lo que haré El día que tenga que hacer algo No jugaré al héroe inteligente Que siempre quiere sorprender a la gente No intentaré sorprender a nadie Solo haré que mi vida sea consecuente Porque es importante vivir Porque es importante llegar Porque es importante que te quieran Porque es importante sonreír Intentaré hacer las cosas consecuentemente Intentaré dar mis consejos llanamente No pondré nunca a nadie en peligro Solo daré mis consejos claramente Y cuando me vaya de este mundo Habré cumplido mi prometido Y no habrá nada más profundo Porque todo lo que hice es algo que habría prometido Porque es importante vivir Porque es importante vivir Porque es importante llegar Porque es importante que te quieran Porque es importante sonreír Porque es importante sonreír Porque es importante llegar Porque es importante llegar Porque es importante sonreír Porque es importante sonreír Porque es importante sonreír Lo más importante sonreír Aunque sea una vez al día Porque es importante sonreír Gracias.